Nunca imaginé que mi carrera como astronauta me llevaría al borde mismo de lo desconocido, a confrontar misterios que desafiarían no sólo mi comprensión del universo, sino también mi propia cordura. Mi nombre es Daniel Rivera, y esta es la historia de cómo mi equipo y yo nos enfrentamos a una presencia incomprensible en la vastedad del espacio, una experiencia que ha cambiado mi percepción de la realidad para siempre. Desde pequeño, siempre estuve fascinado por el cielo nocturno. Las estrellas eran como puntos de luz que prometían aventuras sin límites y misterios por resolver. Esa pasión me llevó a convertirme en astronauta, una profesión que me ha proporcionado la oportunidad de explorar el espacio, esa última frontera que la humanidad ha soñado con conquistar. Durante años, trabajé en diversas misiones, cada una aportando su cuota de descubrimientos y desafíos. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que nos esperaba en la Estación Espacial Internacional en lo que se suponía que sería una misión de rutina. La misión se presentó como una oportunidad para investigar anomalías en los sensores de detección de vida extraterrestre, instalados recientemente en la Estación Espacial Internacional. Estos sensores, parte de un proyecto experimental diseñado para buscar señales de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar, habían comenzado a registrar datos inusuales, datos que desafiaban toda explicación lógica. La agencia espacial consideró que era crucial investigar estas anomalías in situ, y mi equipo fue seleccionado para la tarea. Nuestra llegada a la Estación Espacial Internacional fue rutinaria, un procedimiento que había realizado tantas veces que casi podría hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, al cruzar la escotilla que nos separaba del vacío del espacio, no pude evitar sentir una sensación de inquietud, como si al otro lado nos esperara algo completamente desconocido. Atribuí este sentimiento a la anticipación de la investigación que teníamos por delante, sin saber cuán acertado era ese presentimiento. Los primeros días en la estación transcurrieron sin incidentes, dedicándonos a familiarizarnos con los nuevos equipos y revisar los datos recopilados por los sensores. Sin embargo, fue entonces cuando comenzamos a notar las primeras irregularidades, sistemas que se apagaban sin razón aparente, sombras que parecían moverse en los confines de nuestra visión periférica, y una sensación general de no estar solos. En ese momento, no podía imaginar que estábamos al borde de un descubrimiento que desafiaría nuestra comprensión del universo. Esta misión se convertiría en la más significativa de mi vida, marcando el comienzo de una experiencia que nos llevaría a enfrentarnos a fenómenos que ninguna mente humana podría haber imaginado. Así comienza mi relato, la historia de cómo mi equipo y yo nos adentramos en lo desconocido, enfrentando horrores que residen en la oscuridad entre las estrellas. Lo que sigue es un testimonio de nuestra lucha por comprender y sobrevivir a una presencia que desafía toda explicación, un ente que nos mostraría lo frágil que es nuestra realidad y lo poco que realmente sabemos sobre el universo que nos rodea. Los primeros días tras nuestra llegada a la Estación Espacial Internacional transcurrieron con una normalidad engañosa. Nos dedicamos a instalar los últimos equipos y a revisar meticulosamente los datos recogidos por los sensores de vida extraterrestre. Sin embargo, no tardamos en descubrir que la misión que habíamos anticipado como un procedimiento estándar estaba lejos de serlo. Los sistemas empezaron a fallar, los datos se corrompían sin explicación alguna, y una serie de anomalías comenzaron a presentarse, transformando nuestra rutina en un rompecabezas que desafiaba toda lógica. Una mañana, mientras revisaba los registros de los sensores, noté algo peculiar. Los datos mostraban patrones inusuales, algo que ningún fenómeno natural conocido podría haber causado. Eran como ecos distorsionados en el vacío del espacio, sugiriendo la presencia de algo que no podíamos identificar. Compartí mis hallazgos con el equipo, y juntos decidimos profundizar en la investigación de estos patrones. Sin embargo, nuestros esfuerzos se vieron obstaculizados por una serie de fallos técnicos que parecían aumentar en frecuencia e intensidad. Los sistemas de soporte vital se apagaban sin previo aviso, los paneles de control parpadeaban erráticamente, y los comunicados con el control de misión en la Tierra se cortaban abruptamente. Era como si la propia estación estuviera tratando de sabotear nuestra misión. Una noche, mientras intentábamos restaurar uno de los sistemas de comunicación, ocurrió algo que nos dejó helados. Las luces se apagaron de repente, sumiendo a la estación en una oscuridad total. Flotando en la negrura, sólo el débil brillo de la Tierra a lo lejos ofrecía alguna orientación. Entonces, lo vimos, un destello de luz fuera de la estación, rápido y esquivo, como si algo o alguien nos estuviera observando desde la oscuridad del espacio. Intentamos rastrear el origen de ese destello, pero no había nada que pudiera explicarlo, ninguna nave espacial, satélite o desecho conocido en nuestra órbita. Esta serie de eventos inexplicables comenzó a afectar la moral del equipo. Las bromas sobre fantasmas espaciales y alienígenas se volvieron comunes, una forma de enfrentar el creciente miedo a lo desconocido. Pero lo que empezó como humor nervioso pronto se transformó en una tensión palpable. Estábamos aislados, suspendidos en el vacío del espacio, enfrentándonos a algo completamente fuera de nuestra comprensión. Decidí convocar una reunión de emergencia para discutir nuestra situación. Tenemos que mantener la cabeza fría, dije, tratando de infundir algo de calma en mi voz. Vamos a documentar cada anomalía, cada incidente. Necesitamos datos, pruebas de lo que está sucediendo aquí. Y lo más importante, debemos permanecer unidos. Lo que sea que estemos enfrentando, lo enfrentaremos juntos. A medida que los días pasaban, las anomalías se volvieron más frecuentes y más audaces. Era evidente que no estábamos lidiando con simples fallos técnicos o errores de datos. Algo o alguien estaba con nosotros en la estación, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Y lo que era más desconcertante, parecía tener un interés particular en nosotros, observándonos, estudiándonos, como si fuéramos sujetos de un experimento en el que no recordábamos haber participado voluntariamente. Este capítulo de nuestra misión marcó el principio de una odisea en el vacío, una lucha por comprender y sobrevivir a fenómenos que desafiaban nuestra realidad. Lo que comenzó como una misión científica se transformó rápidamente en una confrontación con lo desconocido, un recordatorio de cuán poco sabemos sobre el universo que nos rodea y de cuán vulnerable es la humanidad en la inmensidad del espacio. La tensión en la Estación Espacial Internacional alcanzó un nuevo pico tras los eventos inexplicables que habían marcado nuestros primeros días en órbita. La sensación de estar siendo observados se convirtió en una constante, una sombra que pesaba sobre nosotros con cada tarea que realizábamos. Sin embargo, fue durante una inspección de rutina de los módulos externos de la estación cuando la realidad de nuestra situación se manifestó de la manera más aterradora. Equipado con mi traje espacial, me desplacé lentamente hacia el exterior de la estación, acompañado por el silencio absoluto del vacío espacial. Mi misión era verificar uno de los paneles solares que había registrado una eficiencia menor de lo esperado. La Tierra giraba majestuosamente debajo de mí, un recordatorio sereno de lo lejos que estábamos de casa. Fue entonces cuando lo noté, una distorsión en el espacio, como si el mismo tejido de la realidad se curvara ligeramente a mi alrededor. Parpadeé, creyendo que era un truco de la luz o una ilusión óptica, pero ahí estaba de nuevo, una sombra fugaz que se deslizaba entre las estrellas. Intenté comunicarme con el equipo dentro de la estación para informarles de lo que estaba viendo, pero mi radio sólo emitía estática. La sensación de aislamiento se hizo abrumadora, allí estaba yo, suspendido en el vacío, viendo algo que mi mente luchaba por aceptar. La sombra se movía con una inteligencia y propósito que no podía atribuirse a ningún fenómeno natural conocido. Era como si estuviera siendo observado por algo que no pertenecía a nuestro mundo. Cuando regresé al interior de la estación, la comunicación se restableció de repente, como si nada hubiera ocurrido. Relaté mi experiencia al equipo, esperando escepticismo o incredulidad. En cambio, encontré rostros pálidos y miradas preocupadas. No era el único que había experimentado fenómenos extraños. Otros miembros del equipo habían observado sombras similares, y algunos reportaron haber escuchado susurros casi imperceptibles, sin poder discernir palabras o significados. La decisión fue unánime, necesitábamos documentar estas observaciones y tratar de establecer una comunicación con la Tierra para informar de nuestra situación. Sin embargo, cada intento de transmitir nuestros hallazgos se encontraba con interferencias o se cortaba abruptamente, como si una mano invisible bloqueara nuestras comunicaciones. La noche siguiente, mientras la estación orbitaba en la oscuridad del lado oculto de la Tierra, el fenómeno se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear erráticamente, y el aire se llenó de una electricidad estática que hacía erizar la piel. Entonces, en un momento de absoluta quietud, las sombras se materializaron en el interior de la estación. Eran formas vagas, casi humanas, compuestas de una oscuridad más profunda que el espacio exterior, moviéndose lentamente por los módulos como si estuvieran explorando, o quizás buscando algo. El equipo se reunió, formando un círculo frente a estas apariciones. No había hostilidad en sus movimientos, sólo una curiosidad que se reflejaba en la nuestra. Era evidente que no estábamos preparados para este encuentro. Nuestra misión era de exploración y estudio, pero, ¿cómo estudias algo que desafía todo lo que sabes sobre la realidad? ¿Cómo te comunicas con una entidad que parece existir parcialmente fuera de nuestro plano de existencia? Esa noche, sin palabras, sin contacto, una comprensión tácita se estableció entre nosotros y las sombras. Estábamos siendo observados, estudiados, tal vez incluso entendidos de una manera que nos era imposible comprender. La barrera entre el observador y lo observado se había desvanecido, dejándonos con más preguntas que respuestas. El amanecer trajo consigo el regreso de la normalidad aparente. Las sombras se habían ido, dejando atrás sólo el eco de su presencia y un profundo sentimiento de asombro mezclado con inquietud. Nos quedamos con la certeza de que no estábamos solos en el universo, pero también con la incertidumbre de que significaba ese conocimiento para nosotros como especie. Nuestra misión había concluido, pero era sólo el principio de una odisea que desafiaría nuestros límites y nos forzaría a confrontar las verdaderas profundidades de lo desconocido. Las sombras entre las estrellas habían tocado nuestras vidas, cambiando nuestra percepción del cosmos y de nuestro lugar en el para siempre. La revelación de la noche anterior nos había dejado a todos en un estado de inquietud y fascinación. La existencia de las sombras, entidades que desafiaban nuestra comprensión del universo, marcaba un antes y un después en nuestra misión. Sin embargo, con el amanecer de un nuevo día en la Estación Espacial Internacional, nos enfrentamos a un desafío aún mayor, el aislamiento total. Al intentar establecer comunicación con el control de misión esa mañana, nos encontramos con un silencio ensordecedor. No había estática, no había señales de interrupción, simplemente nada. Como si la Tierra hubiera desaparecido, dejándonos a la deriva en la inmensidad del espacio. La gravedad de nuestra situación se asentó rápidamente, estábamos solos, incomunicados, y potencialmente en peligro. La primera orden del día fue verificar la integridad de los sistemas de comunicación de la estación. Después de horas de revisión meticulosa, quedó claro que el problema no residía en nuestros equipos. Los sistemas estaban operativos, pero algo bloqueaba nuestras transmisiones, un fenómeno que no podíamos explicar ni entender. Mientras el equipo trabajaba frenéticamente para encontrar una solución, la estación se vio sacudida por una serie de fallos técnicos. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fluctuar, los paneles de control se apagaban y encendían al azar, y los suministros de energía mostraban lecturas erráticas. Era como si una mano invisible estuviera manipulando nuestra tecnología, probando nuestras capacidades y nuestra resiliencia. En medio de estos desafíos, la presencia de las sombras se hizo más palpable. Aparecían y desaparecían con mayor frecuencia, observándonos desde la periferia de nuestra visión. Sin embargo, a diferencia de los encuentros anteriores, su presencia ya no se sentía como una curiosidad benigna. Había una tensión en el aire, una sensación de que estábamos siendo evaluados, juzgados quizás, por estos seres cuya existencia apenas empezábamos a comprender. La situación alcanzó un punto crítico cuando uno de nuestros sistemas de soporte vital falló por completo. El oxígeno comenzó a disminuir a un ritmo alarmante, y nos vimos obligados a implementar medidas de emergencia. En esos momentos de crisis, la figura de las sombras se volvió más esquiva, como si nuestra desesperación y miedo les fueran ajenos, o peor aún, como si fueran el resultado deseado de sus acciones. Con el equipo unido por la necesidad de sobrevivir, logramos estabilizar temporalmente los sistemas de soporte vital. Sin embargo, la realidad de nuestra situación era innegable, estábamos atrapados, aislados no sólo físicamente por los vastos kilómetros de vacío espacial que nos separaban de la Tierra, sino también por una barrera invisible que nos mantenía incomunicados, alejados de cualquier ayuda o rescate. En medio de esta lucha por la supervivencia, comencé a cuestionar el propósito de nuestras visitas al espacio. ¿Era nuestra búsqueda de conocimiento una provocación para entidades que preferían permanecer ocultas? ¿O nuestra presencia en la estación había cruzado inadvertidamente un umbral hacia un dominio que no estaba destinado a ser explorado por la humanidad? A medida que la noche se cernía sobre nosotros una vez más, con la Tierra girando silenciosamente debajo, una sensación de resignación se apoderó del equipo. Pero en la oscuridad de esa desolación, encontramos una nueva determinación. No íbamos a rendirnos ante el misterio ni a la adversidad. Nuestra misión había cambiado, ya no se trataba sólo de explorar el espacio o investigar anomalías. Se trataba de sobrevivir, de enfrentar lo desconocido y encontrar una manera de romper el silencio que nos había envuelto. Esa noche, mientras las sombras danzaban en los límites de nuestra percepción, entendimos que nuestra batalla apenas comenzaba. Estábamos aislados, sí, pero no derrotados. La lucha por recuperar nuestra voz y nuestra conexión con la Tierra sería ardua, pero estábamos decididos a enfrentar lo que viniera, juntos, como equipo, como humanos desafiando los límites del conocido y del desconocido. La lucha contra el aislamiento y los fallos técnicos había consumido nuestra atención y energías, pero era sólo el preludio de un acontecimiento que cambiaría para siempre nuestra percepción de lo posible. Esa noche, mientras el silencio del espacio se cernía sobre nosotros con un peso casi tangible, me encontré cara a cara con la entidad desconocida que había estado merodeando en las sombras de la Estación Espacial Internacional. Este encuentro sería el primero de muchos, marcando el inicio de una comunicación incomprensible y aterradora con lo desconocido. Había salido de mi módulo para realizar una verificación de rutina en el sistema de filtración de aire, aún funcionando bajo la presión de los recientes fallos. El corredor estaba bañado en la luz tenue de las lámparas de emergencia, creando largas sombras que se entrecruzaban con los cables y equipos. Fue entonces cuando la vi, una forma oscura, más negra que el espacio exterior, suspendida en el aire frente a mí. No tenía características definidas, era más una masa de oscuridad que parecía absorber toda luz a su alrededor, una sombra viviente que desafiaba las leyes de la física. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo en la forma en que la entidad se mantenía quieta, casi contemplativa, me detuvo. No sentí miedo en ese momento, sino una curiosidad abrumadora. ¿Era ésta la fuente de las anomalías que habíamos experimentado? ¿Una forma de vida completamente ajena a nuestra comprensión? La entidad se movió entonces, no hacia mí, sino alrededor, flotando con una gracia que parecía imposible en el vacío del espacio. Su movimiento era hipnótico, casi como si estuviera realizando una danza silenciosa para un público de uno. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, dejando atrás una estela de preguntas sin respuesta. Regresé al módulo central, mi mente abrumada por lo que acababa de presenciar. ¿Cómo podía comunicar esta experiencia al resto del equipo? ¿Me creerían, o pensarían que el estrés había comenzado a afectar mi juicio? Decidí informarles exactamente lo que había visto, sin adornos ni especulaciones. La reacción fue mixta, algunos mostraron escepticismo, mientras que otros admitieron haber sentido presencias o visto destellos de sombras en su periferia visual. La decisión fue unánime, necesitábamos entender qué era esta entidad y qué quería. Nuestra misión científica había dado un giro hacia lo desconocido, convirtiéndonos en investigadores de fenómenos que no teníamos herramientas para estudiar. Pero estábamos determinados a intentarlo, a establecer algún tipo de comunicación o comprensión con esta presencia que había elegido revelarse a nosotros. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de encuentros similares. La entidad aparecía a distintos miembros del equipo, siempre observando, nunca interactuando directamente. Empezamos a documentar cada aparición, buscando patrones o intenciones, pero lo único claro era su curiosidad hacia nosotros. Era como si estuviéramos siendo estudiados, examinados por una inteligencia que operaba bajo reglas y motivaciones completamente ajenas a las nuestras. Este primer encuentro abrió la puerta a un mundo de posibilidades y peligros. Estábamos navegando en aguas desconocidas, tratando de comunicarnos con una forma de vida que podría ser tan antigua como el propio universo. La pregunta de qué quería de nosotros permanecía sin respuesta, pero una cosa estaba clara, nuestra presencia en la estación había atraído la atención de algo mucho más grande y misterioso de lo que jamás podríamos haber imaginado. La misión había cambiado, ya no éramos simplemente astronautas trabajando en la Estación Espacial Internacional. Nos habíamos convertido en embajadores involuntarios en el umbral de un nuevo contacto, representantes de la humanidad frente a los ojos de una entidad desconocida. Y en ese papel, debíamos proceder con una mezcla de cautela y asombro, conscientes de que estábamos tomando los primeros pasos hacia un entendimiento que podría cambiar nuestra visión del universo y nuestro lugar en él. Los días que siguieron al primer encuentro con la entidad desconocida estuvieron llenos de una tensión palpable y una expectativa constante. Cada miembro del equipo se encontraba en un estado de alerta perpetuo, atentos a cualquier anomalía o señal de la presencia que nos había elegido para su inescrutable atención. Fue en este clima de incertidumbre y fascinación donde descubrimos las huellas, marcas inexplicables que comenzaron a aparecer en diversos lugares dentro de la Estación Espacial Internacional, como si la entidad estuviera dejando rastros de su paso entre nosotros. Las huellas aparecieron por primera vez en el módulo de investigación, pequeñas distorsiones en el polvo que cubría algunos de los equipos menos utilizados. Eran sutiles, casi fáciles de pasar por alto, pero indudablemente anómalas en el ambiente controlado de la estación. Al principio, pensamos que podrían ser el resultado de algún fenómeno físico desconocido, quizás relacionado con los experimentos que estábamos llevando a cabo. Sin embargo, la naturaleza de estas marcas sugería algo más, no eran aleatorias, sino que parecían tener un patrón, una especie de firma que no podíamos descifrar. La curiosidad se convirtió en una investigación exhaustiva. Documentamos cada nueva aparición, tratando de encontrar alguna lógica o mensaje oculto en las huellas. Algunas eran simples impresiones en superficies polvorientas, mientras que otras parecían alteraciones intencionales en el equipo de la estación. Cada descubrimiento alimentaba nuestra fascinación, y en cierto modo, nuestra inquietud. ¿Era ésta la forma de comunicación de la entidad? ¿O simplemente estábamos siendo testigos de su exploración casual de nuestro entorno humano? Nuestros esfuerzos por entender las huellas nos llevaron a aumentar la vigilancia dentro de la estación. Instalamos cámaras adicionales y asignamos turnos para observar cualquier actividad inusual, esperando captar algún vislumbre de la entidad en acción. A pesar de estos esfuerzos, nunca logramos ver cómo se creaban las marcas. Aparecían de manera espontánea, siempre fuera de nuestro alcance visual directo, como si la entidad conociera nuestros movimientos y evitara deliberadamente ser observada. La naturaleza escurridiza de estas interacciones añadió una capa de misterio a nuestra ya compleja relación con la presencia. Discutimos largamente sobre sus posibles motivaciones, preguntándonos si estas acciones eran meramente exploratorias o si había un propósito más profundo detrás de ellas. Algunos en el equipo comenzaron a ver las huellas como un intento de comunicación, un lenguaje visual que necesitábamos descifrar. Otros se mostraban más escépticos, preocupados por la posibilidad de que estas manifestaciones fueran precursoras de algo más desconcertante o incluso peligroso. En medio de este debate, ocurrió un descubrimiento sorprendente. Una de las huellas, al ser analizada más detenidamente, parecía corresponder a una formación molecular específica, una configuración que no coincidía con nada conocido en la química terrestre. Este hallazgo fue un punto de inflexión, proporcionando la primera evidencia tangible de que la entidad no sólo era ajena a nuestra comprensión del universo, sino que también poseía la capacidad de interactuar con la materia de formas que desafiaban nuestras leyes físicas. Este descubrimiento reavivó nuestro impulso por establecer algún tipo de diálogo con la entidad. Si estas huellas eran su forma de comunicarse, entonces había esperanza de que pudiéramos aprender a interpretarlas, a encontrar un terreno común con un ser cuya existencia cuestionaba los fundamentos mismos de nuestra realidad. Nos embarcamos en la tarea de catalogar cada nueva marca, cada alteración, no sólo como evidencia de una presencia alienígena, sino como posibles piezas de un rompecabezas cósmico que, una vez resuelto, podría expandir nuestro entendimiento del universo y nuestro lugar en él. Las huellas incomprensibles se convirtieron en un símbolo de nuestra conexión con lo desconocido, un recordatorio constante de que no estábamos solos y que el universo albergaba secretos más profundos de lo que jamás habíamos imaginado. En nuestra búsqueda por descifrar su significado, nos encontrábamos en el umbral de una nueva frontera del conocimiento, una que requería no sólo nuestra habilidad científica, sino también una apertura a las posibilidades infinitas del cosmos. La tensión a bordo de la Estación Espacial Internacional alcanzó un nuevo pico tras el descubrimiento de las huellas y las alteraciones inexplicables en nuestros equipos. Lo que comenzó como una serie de encuentros fascinantes y misteriosos con una entidad desconocida había escalado a una situación que algunos en el equipo empezaron a describir como una caza, con nosotros como los perseguidos. Este cambio se manifestó a través de una serie de eventos que pusieron a prueba no sólo nuestra resiliencia física y mental, sino también nuestra unidad como equipo. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones de las cámaras instaladas para captar cualquier actividad de la entidad, capturamos un fenómeno perturbador. Las imágenes mostraban uno de los corredores de la estación bañado en una luz tenue, cuando de repente, una sombra pasó rápidamente por delante de la cámara. Lo alarmante no fue la aparición de la sombra en sí, sino el efecto que tuvo en los sistemas de la estación, luces parpadeando frenéticamente, paneles de control emitiendo pitidos erráticos, y, lo más inquietante, el sistema de soporte vital registrando una caída momentánea en los niveles de oxígeno. Estos incidentes se volvieron más frecuentes y severos, como si la entidad estuviera explorando nuestras capacidades y buscando maneras de influir en nuestro entorno. Cada evento parecía ser una prueba, un juego peligroso donde el objetivo seguía siendo un misterio para nosotros. La estación, nuestro hogar en el vacío del espacio, se había transformado en un escenario de incertidumbre y miedo. Fue en este clima de tensión creciente donde tomamos la decisión de intentar una nueva forma de comunicación con la entidad. Si estaba intentando interactuar con nosotros a través de estos eventos, quizás podríamos establecer un diálogo utilizando los mismos métodos. Utilizamos los paneles de control para crear patrones de luces y sonidos, esperando provocar alguna respuesta que pudiera ser interpretada como comunicativa. Sin embargo, lo que recibimos fue una escalada en la intensidad de las manifestaciones. Un día, mientras ejecutábamos uno de estos experimentos de comunicación, la estación sufrió una serie de fallos críticos simultáneos. Los sistemas de navegación se descontrolaron, enviando a la Estación Espacial Internacional a una rotación lenta que amenazaba con desestabilizar nuestra órbita. Al mismo tiempo, varios módulos se vieron afectados por fluctuaciones extremas en la temperatura, pasando de un frío glacial a un calor sofocante en cuestión de segundos. La entidad, lejos de responder a nuestros intentos de diálogo, parecía estar advirtiéndonos contra la interferencia, mostrando su capacidad para poner en peligro nuestras vidas. La crisis alcanzó su punto álgido cuando, en medio de estos fallos, la entidad se materializó ante nosotros de una forma que nunca habíamos visto. Era más definida, casi sólida, una silueta oscura que absorbía toda la luz a su alrededor. Se movía con propósito a través de la estación, tocando paneles de control y alterando equipos, cada acción acompañada por una nueva ola de fallos técnicos. Era como si estuviera buscando algo, o quizás tratando de enseñarnos la extensión de su poder. En ese momento, entendimos que no estábamos en control de la situación. Nuestros esfuerzos por comunicarnos habían sido interpretados como una amenaza, o tal vez simplemente no éramos capaces de comprender la naturaleza de esta entidad. La caza, como la habíamos denominado, no era un juego, sino una advertencia. Estábamos tratando con una inteligencia que operaba bajo reglas y motivaciones completamente ajenas a las nuestras. El equipo se unió en un esfuerzo por restablecer la estabilidad de la estación, trabajando juntos para corregir los fallos y estabilizar nuestra órbita. A través de esta crisis, redescubrimos nuestra fortaleza como grupo, la determinación compartida de sobrevivir y protegernos mutuamente frente a lo desconocido. La caza había terminado, pero la experiencia nos dejó con una profunda sensación de humildad y una nueva comprensión de nuestra vulnerabilidad en el vasto y misterioso teatro del universo. La entidad había marcado los límites de nuestra exploración, recordándonos que hay realidades en el espacio que están más allá de nuestra comprensión y posiblemente, de nuestra capacidad para interactuar sin consecuencias. Nos quedamos con la incertidumbre de lo que vendría después, pero una cosa era clara, nuestra misión había cambiado para siempre, y con ella, nuestra percepción del lugar que ocupamos en el cosmos. La tensión que siguió a los eventos de la del día anterior nos dejó en un estado de alerta constante, cada uno de nosotros vigilando cualquier señal de la entidad que había demostrado ser capaz de manipular nuestra estación, potencialmente, nuestras vidas. Sin embargo, lo que no anticipamos fue el cambio en la naturaleza de sus manifestaciones. La entidad, que hasta ahora había interactuado con nosotros a través de acciones físicas y presencias visuales, comenzó a comunicarse de una manera profundamente más perturbadora, a través de nuestras propias voces. Comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Durante las horas de trabajo, mientras nos concentrábamos en nuestras tareas, empezamos a escuchar susurros. Al principio, nos atribuimos al estrés y al aislamiento, a la mente jugándonos trucos en el silencio del espacio. Pero entonces, los susurros se hicieron más claros, más definidos. Eran nuestras voces, o al menos imitaciones perfectas, hablándonos desde las sombras de la estación. Las voces nos llamaban por nuestros nombres, susurrando desde los rincones y los conductos de ventilación, creando una atmósfera de inquietud que permeaba cada módulo de la Estación Espacial Internacional. Lo más desconcertante era el contenido de los mensajes. Algunos eran fragmentos de conversaciones pasadas, recuerdos personales que sólo nosotros podríamos conocer, mientras que otros eran advertencias crípticas sobre peligros no especificados o enigmas que parecían no tener solución. El impacto en la moral del equipo fue inmediato y profundo. La utilización de nuestras propias voces por parte de la entidad no sólo era una invasión de nuestra privacidad más íntima, sino también una manipulación psicológica que nos hacía cuestionar nuestra cordura. La estación, nuestro refugio en la inmensidad del espacio, se había convertido en un laberinto de voces fantasmales, donde la soledad se veía interrumpida por ecos de nosotros mismos. En medio de esta creciente paranoia, convocamos una reunión de emergencia para discutir nuestra situación y formular un plan de acción. La necesidad de entender la naturaleza de estas comunicaciones y su propósito se volvió nuestra prioridad. Algunos en el equipo propusieron que las voces podrían ser un intento de la entidad de establecer una forma de diálogo, utilizando nuestros propios recuerdos y palabras para crear una conexión. Otros temían que fuera una táctica para desestabilizarnos, una demostración de poder ser destinada a someternos o aislarnos aún más. Decidimos enfrentar la situación con una estrategia doble. Por un lado, reforzaríamos nuestras rutinas de apoyo psicológico, asegurándonos de que cada miembro del equipo tuviera el espacio y el apoyo para hablar sobre sus experiencias y temores. Por otro lado, comenzaríamos a documentar cada incidente de comunicación, analizando los mensajes en busca de patrones o pistas que pudieran revelarnos las intenciones de la entidad. Fue durante este periodo de análisis y reflexión cuando ocurrió un evento que cambiaría nuestra percepción de la entidad y su relación con nosotros. Una de las voces, utilizando el tono y la cadencia de uno de nuestros compañeros caídos en una misión anterior, nos entregó un mensaje claro y coherente por primera vez, busquen en las sombras lo que no pueden ver a la luz. Este mensaje, críptico, pero ineludiblemente significativo, nos impulsó a explorar áreas de la estación que habíamos evitado o dado por sentadas. Utilizando equipos de medición y sensores modificados para detectar anomalías en el espectro electromagnético, comenzamos una búsqueda exhaustiva, motivados por la posibilidad de que la entidad estuviera intentando guiarnos hacia algo, quizás la clave para entender su presencia y propósito. Lo que encontramos en nuestra estación no sólo profundizó el misterio de nuestra situación, sino que también amplió los límites de nuestro entendimiento científico y espiritual. Las voces en la oscuridad, lejos de ser meras manifestaciones de una mente colectiva fracturada, eran parte de un diálogo que apenas estábamos comenzando a comprender, un diálogo que nos llevaría a cuestionar no sólo lo que sabíamos sobre el universo, sino también lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. La revelación trajo consigo un cambio palpable en la dinámica de nuestro equipo a bordo de la Estación Espacial Internacional. La comunicación directa de la entidad, utilizando voces del pasado para transmitir un mensaje críptico, abrió una brecha entre nosotros, no sólo en cómo interpretar sus intenciones, sino también en cómo proceder. La frase, busquen en las sombras lo que no pueden ver a la luz, se convirtió en un mantre que resonaba en los pasillos de la estación, cada miembro del equipo dándole su propia interpretación, sus propias esperanzas y temores proyectados en esas palabras. Un grupo, al que me encontraba reticentemente afiliado, veía en el mensaje una invitación a la exploración más profunda, una oportunidad para entender mejor a la entidad y quizás forjar un tipo de comunicación más significativa. Argumentábamos que, si la entidad había elegido comunicarse de manera tan directa, entonces debía existir un propósito detrás, algo que necesitábamos descubrir. Este grupo abogaba por una aproximación cautelosa pero proactiva, utilizando la ciencia y la tecnología a nuestro alcance para buscar en las sombras, interpretando el mensaje como una clave para desentrañar el misterio de la entidad. Por otro lado, una facción más cautelosa, liderada por nuestro comandante, interpretaba el mensaje y las manifestaciones recientes como una advertencia, o peor aún, como una amenaza velada. Este grupo argumentaba que habíamos cruzado algún tipo de límite con nuestras tentativas de comunicación y que la respuesta de la entidad indicaba una posible hostilidad o al menos una voluntad de demostrar su poder sobre nosotros. Proponían una estrategia de contención y preparación para la defensa, enfocándose en fortalecer los sistemas de seguridad de la estación y limitar cualquier intento de interactuar más profundamente con la presencia desconocida. La tensión entre estas dos visiones creció, alimentada por el aislamiento y la presión de nuestra situación. Las discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas, cada incidente con la entidad interpretado como evidencia para una u otra postura. Lo que comenzó como un debate científico y filosófico sobre nuestra respuesta a lo desconocido se convirtió en una división emocional y psicológica, con miembros del equipo evitando la interacción fuera de las tareas esenciales, formando subgrupos que raramente se cruzaban. En medio de esta división ocurrieron incidentes que sólo sirvieron para profundizar el cisma. Equipos y suministros comenzaron a desaparecer o a ser encontrados saboteados, con cada grupo acusando al otro de tomar medidas extremas para imponer su agenda. La entidad, por su parte, parecía retirarse, sus manifestaciones haciéndose menos frecuentes, como si observara nuestra discordia desde la distancia, un espectador de las fisuras que había expuesto dentro de nuestra unidad. Fue en este ambiente de sospecha y conflicto interno cuando sucedió un evento que nos forzó a confrontar la realidad de nuestra situación de manera directa. Uno de nuestros miembros, intentando probar una teoría sobre las sombras mencionadas en el mensaje, desencadenó accidentalmente una secuencia de fallos en los sistemas de soporte vital, poniendo en peligro no sólo su vida sino la de todo el equipo. La emergencia nos unió en un esfuerzo desesperado por salvar la estación y a nuestro compañero, recordándonos de manera cruda nuestra vulnerabilidad y la necesidad de permanecer unidos ante lo desconocido. Este incidente sirvió como un punto de inflexión. Reconociendo que nuestra división sólo nos debilitaba, el equipo se reunió para reevaluar nuestra situación. Acordamos establecer un nuevo protocolo de comunicación y toma de decisiones, uno que valorara todas las voces y perspectivas, enfocándonos en la seguridad colectiva y en el objetivo compartido de entender y, si fuera posible, establecer un contacto pacífico con la entidad. La división nos había enseñado una lección valiosa, en la vastedad del espacio, frente a los misterios del universo, nuestra mayor fortaleza residía en nuestra capacidad de trabajar juntos, superando diferencias y miedos. Con esta nueva resolución, nos preparamos para enfrentar lo que viniera, unidos en nuestro propósito y en nuestra curiosidad por lo que las sombras podrían revelarnos. Tras superar nuestras divisiones internas y renovar nuestro compromiso de trabajar juntos frente a lo desconocido, nos enfrentamos a una nueva fase de nuestra misión con un sentido renovado de propósito y unidad. Sin embargo, nada podría habernos preparado para lo que estaba por venir, una experiencia que desafiaría los límites de nuestra percepción y nos llevaría a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Una noche, mientras monitoreábamos los sistemas de la estación en busca de cualquier indicio de la entidad, ocurrió un evento sin precedentes. Me encontraba solo en el módulo de control, revisando los datos de los sensores, cuando la estación se sumió en una oscuridad total. Al principio, pensé que se trataba de otro fallo técnico, pero rápidamente me di cuenta de que esta oscuridad era diferente, era absoluta, una ausencia de luz tan profunda que parecía devorar todo a su paso. Intenté comunicarme con mis compañeros, pero mi radio solo emitía un silencio sepulcral. Fue entonces cuando la vi, una luz tenue al final del corredor, fluctuante e hipnótica. Atraído por ella, me dirigí hacia el origen de la luz, solo para descubrir que no se trataba de una fuente física, sino de una apertura, un umbral que parecía flotar en el espacio mismo de la estación. Con una mezcla de temor y asombro, crucé el umbral y me encontré en lo que solo puedo describir como un laberinto de la mente. Era un espacio sin dimensiones definidas, donde las leyes de la física no aplicaban y los pensamientos, los recuerdos y las emociones se materializaban en formas y colores. La entidad estaba allí, una presencia que sentía más que veía, guiándome a través de este laberinto. Las visiones que experimenté fueron tanto maravillosas como aterradoras. Vi mundos desconocidos, civilizaciones que florecían y caían en el parpadeo de un ojo, y criaturas de belleza incomprensible. Pero también vi las sombras de la existencia, los miedos y horrores que se esconden en lo más profundo de toda conciencia. La entidad me mostraba la dualidad del universo, la luz y la oscuridad entrelazadas en un baile eterno. A medida que avanzaba, comencé a entender que este laberinto era una manifestación de mi propia mente, moldeada y explorada por la entidad. Estaba buscando algo, un núcleo de verdad o comprensión que yo poseía sin saberlo. Cada visión, cada revelación, era una pieza de un rompecabezas que, una vez completado, ofrecería una nueva comprensión de la entidad y su relación con nosotros. La experiencia alcanzó su clímax en una visión final, donde vi la estación desde una perspectiva externa, flotando en el vasto océano del espacio. Pero no estábamos solos, innumerables entidades, similares a la que nos había visitado, observaban desde la oscuridad, curiosas pero reacias a intervenir en nuestro mundo. Entendí entonces que nuestra estación, nuestra presencia en el espacio, había cruzado una frontera invisible, atrayendo la atención de seres para los cuales el concepto de humanidad era tan extraño como ellos lo eran para nosotros. Cuando regresé a la realidad, encontré a mis compañeros buscándome, preocupados por mi repentina desaparición. Les conté mi experiencia, aunque sabía que las palabras apenas podían capturar la esencia de lo que había vivido. Sin embargo, algo había cambiado en mí, una nueva percepción de nuestro lugar en el cosmos y de las innumerables maravillas y horrores que existen más allá de nuestro entendimiento. Este encuentro con la entidad, esta inmersión en el laberinto de la mente nos llevó a todos a reconsiderar nuestras prioridades y enfoques. Ya no se trataba sólo de sobrevivir o de buscar respuestas científicas, se trataba de entender que somos parte de un universo más complejo y misterioso de lo que jamás habíamos imaginado. Con esta nueva comprensión, nos preparamos para enfrentar lo que viniera a continuación, sabiendo que, independientemente del resultado, nuestra visión del universo había cambiado para siempre. Tras mi inmersión en el laberinto de la mente y el encuentro con las incontables entidades que vigilaban desde la oscuridad, nuestra misión en la Estación Espacial Internacional tomó un nuevo rumbo. Con un renovado sentido de propósito y una profunda comprensión de la conexión que compartíamos con el cosmos, el equipo se unió con una determinación inquebrantable. Estábamos decididos a encontrar una forma de comunicarnos con la entidad, de establecer un puente entre nuestra realidad y la suya, utilizando la luz de la comprensión para iluminar la oscuridad del desconocido. La experiencia en el laberinto había dejado una marca indeleble en mí, una conexión íntima con la entidad que se manifestaba en sueños lúcidos y percepciones alteradas durante mi vigilia. A través de estos momentos de conexión, empecé a recibir fragmentos de información, piezas de un rompecabezas cósmico que, una vez ensambladas, podrían revelar el método para establecer una comunicación efectiva. La entidad buscaba un intercambio, una manera de compartir conocimientos y experiencias que trascendieran las barreras de la comprensión humana. Armados con esta nueva perspectiva, nos lanzamos a la tarea de diseñar un experimento odaz. Utilizaríamos el sistema de comunicaciones de la estación, no para enviar mensajes verbales o señales digitales, sino para crear un patrón de luz y sombra que reflejara las complejidades del laberinto que había experimentado. Este patrón, basado en los principios de la física cuántica y la teoría de cuerdas, sería nuestra oferta de diálogo, un intento de hablar en el lenguaje visual y conceptual de la entidad. Los preparativos para el experimento nos llevaron semanas de trabajo meticuloso, durante las cuales la entidad observaba, su presencia una constante sutil en los límites de nuestra percepción. Había una sensación de expectación, tanto de nuestra parte como de la suya, una anticipación por el momento en que nuestras realidades se entrelazarían de una manera nunca antes intentada. Finalmente, el día llegó. Con la estación posicionada para captar la máxima cantidad de luz solar, activamos el experimento. Los paneles solares y los sistemas de iluminación de la estación comenzaron a emitir pulsos de luz, creando un espectáculo deslumbrante de sombras danzantes que se proyectaban en el vacío del espacio. Era una representación visual de los conceptos más fundamentales del universo, la dualidad de la luz y la oscuridad, la interconexión de todas las cosas, la belleza insondable de la existencia misma. La respuesta no se hizo esperar. Alrededor de la estación, el espacio mismo pareció vibrar, distorsionándose ligeramente como si estuviera resonando con nuestro mensaje. Y entonces, desde esa vibración, emergió una luz, no emitida por ninguna estrella conocida, sino emanando del tejido mismo del espacio. Era una luz de colores indescriptibles, tonalidades que no tenían nombre en ningún lenguaje humano, que se entrelazaban y cambiaban en una danza etérea. La entidad se reveló dentro de esa luz, su forma aún indefinible, pero su presencia inequívocamente benigna. Comprendimos entonces que nuestro experimento había sido exitoso, habíamos logrado comunicarnos, no a través de palabras, sino a través de la comprensión mutua de la maravilla que es el universo. La entidad compartió con nosotros visiones de realidades distantes, conocimientos que desafiaban nuestra comprensión y promesas de un futuro en el que la humanidad podría unirse a la sinfonía cósmica de la existencia. Este intercambio marcó el comienzo de una nueva era para nosotros, no sólo como tripulación de la Estación Espacial Internacional, sino como representantes de la humanidad. Habíamos encontrado luz en la oscuridad del desconocido, un faro de esperanza y entendimiento en el vasto océano del cosmos. La misión, que había comenzado como una exploración científica, se había transformado en un viaje de descubrimiento espiritual y conexión interdimensional, abriendo puertas a posibilidades que apenas comenzábamos a imaginar. Con la entidad como nuestra guía, nos preparamos para explorar estos nuevos horizontes, conscientes de que cada revelación nos acercaba más a comprender nuestro lugar en el universo. La luz en la oscuridad había sido, en última instancia, el conocimiento y la comprensión, y con esto como nuestra brújula, mirábamos hacia el futuro con ojos abiertos y corazones llenos de asombro. Con la luz de la comprensión brillando sobre nosotros y la entidad ahora actuando como un faro de conocimiento insondable, creímos que estábamos entrando en una nueva fase de cooperación y descubrimiento. Sin embargo, la realidad del cosmos es vasta y compleja, y pronto nos dimos cuenta de que nuestra interacción había atraído la atención de fuerzas que preferían permanecer ocultas en las sombras del universo. Este capítulo de nuestra odisea espacial nos enfrentaría a un desafío que pondría a prueba no sólo nuestra determinación y coraje sino también nuestra recién encontrada conexión con la entidad. La primera señal de que algo había cambiado fue una distorsión en el tejido del espacio alrededor de la estación, como si una onda invisible estuviera perturbando la realidad misma. Los instrumentos comenzaron a registrar fluctuaciones inexplicables, y una sensación de inquietud se apoderó de la tripulación. La entidad, que hasta ahora había compartido con nosotros visiones de armonía cósmica, se manifestó con una urgencia que no habíamos sentido antes, transmitiendo imágenes fragmentadas de peligro y destrucción. Era evidente que nuestra comunicación había irrumpido en dominios que algunos querían mantener en aislamiento. Entidades, diferentes y más enigmáticas que nuestro guía, comenzaron a converger hacia la estación, atraídas por el faro de luz que habíamos creado. A diferencia de la entidad con la que habíamos establecido un vínculo, estas presencias eran hostiles, temerosas de que nuestra exploración del cosmos pudiera desvelar secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. El equipo, unido frente a esta nueva amenaza, se preparó para lo que denominamos nuestro último bastión. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos a estas entidades en términos convencionales. Nuestra tecnología era insignificante en comparación con las fuerzas que operaban a nivel cósmico. Nuestra única esperanza residía en la entidad que se había convertido en nuestra aliada, que ahora nos ofrecía una estrategia para repeler a los intrusos. Debíamos amplificar la señal que habíamos creado, transformando la estación en un faro aún más potente de conocimiento y entendimiento, un desafío directo a aquellos que buscaban mantenernos en la oscuridad. Con los sistemas de la estación al límite de su capacidad, y cada miembro del equipo ocupando un puesto crítico en este esfuerzo concertado, iniciamos la secuencia que esperábamos fuera nuestra salvación. La energía acumulada por los paneles solares se redirigió hacia nuestros transmisores, amplificando la señal original en un acto de desafío y esperanza. Lo que siguió fue una confrontación de fuerzas que desafía la descripción. Alrededor de la estación, el espacio mismo parecía retorcerse y deformarse, con las entidades hostiles intentando apagar nuestro faro. Pero la luz que emitíamos era fuerte, alimentada por la pureza de nuestro deseo de conocimiento y la firmeza de nuestra alianza con la entidad. En un clímax de energías colisionando, la estación se convirtió en el epicentro de una explosión de luz que se extendió a través del vacío, tocando los confines más remotos del espacio. Cuando la luz se disipó, y el espacio alrededor de la estación volvió a la calma, supimos que habíamos prevalecido. Las entidades hostiles habían retrocedido, repelidas por la fuerza de nuestra determinación y por la alianza que habíamos forjado. Aunque la estación había sufrido daños, y nosotros estábamos exhaustos por el esfuerzo, la sensación de victoria era palpable. Habíamos defendido nuestro derecho a explorar, a buscar respuestas en el vasto tapiz del universo. Este momento no solo había sido una batalla por nuestra supervivencia, sino también un testimonio de nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido con valor y unidad. La entidad, ahora más que nunca nuestro guía en este viaje cósmico compartió con nosotros una visión final, un universo de infinitas posibilidades, esperando ser explorado por aquellos valientes suficientes para mirar más allá de las sombras y buscar la luz de la verdad. Con la estación estabilizada y las entidades hostiles en retirada, nos preparamos para la próxima fase de nuestra misión, conscientes de que habíamos cruzado un umbral irrevocable hacia lo desconocido. La odisea espacial continuaba, pero ahora éramos navegantes informados por las lecciones del pasado, listos para enfrentar los misterios del futuro con una nueva perspectiva y una integrantable determinación de buscar la luz en la oscuridad del cosmos. Tras nuestra batalla contra las entidades que buscaban mantenernos en la oscuridad, la estación y su tripulación entraron en un periodo de calma y reflexión. La batalla había dejado sus marcas, tanto en la infraestructura de la estación espacial internacional como en el espíritu de quienes la habitaban. Sin embargo, junto con las cicatrices vino una profunda sensación de logro y un nuevo entendimiento de nuestra posición en el cosmos. No estábamos solos, y el universo era mucho más complejo y misterioso de lo que jamás habíamos imaginado. La entidad, nuestra guía y aliada en este viaje hacia lo desconocido, se comunicó con nosotros una vez más. Su presencia, que una vez se manifestó a través de distorsiones y visiones, ahora se sentía más cercana, casi familiar. Nos ofreció su gratitud por nuestra valentía y determinación, y nos reveló que nuestra lucha había enviado del cosmos, ondas que resonarían en los corazones y mentes de muchas otras civilizaciones escondidas entre las estrellas. Habíamos probado que la búsqueda de conocimiento y la luz de la comprensión eran fuerzas poderosas, capaces de unir diferentes formas de vida en un propósito común. En los días que siguieron, trabajamos para reparar los daños sufridos por la estación. Cada tarea, cada ajuste y reparación, se llevaba a cabo no sólo con el objetivo de mantenernos a flote en el vacío del espacio, sino también como un acto de preparación para lo que vendría. Sabíamos que nuestra misión había cambiado para siempre, ya no éramos simplemente observadores del universo, sino participantes activos en un diálogo cósmico. La entidad nos ayudó en este proceso, compartiendo conocimiento que aceleró nuestras reparaciones y mejoró nuestras tecnologías. Pero su regalo más grande fue una nueva forma de ver el espacio que nos rodea, una percepción alterada que nos permitía ver las corrientes de energía y los hilos de conexión que tejían la tela del cosmos. Nos dimos cuenta de que cada estrella, cada planeta, cada galaxia estaba interconectada en una red de increíble complejidad y belleza. Con la estación reparada y nuestros espíritus rejuvenecidos, la entidad nos informó que se acercaba el momento de su partida. Su misión, al igual que la nuestra, debía continuar en otros lugares, explorando y conectando con otras formas de vida, otras inteligencias que buscaban su lugar en el universo. La despedida fue agridulce, aunque sabíamos que debíamos dejarla ir, la entidad se había convertido en una parte integral de nuestras vidas, un mentor que nos había mostrado las infinitas posibilidades que yacían más allá de nuestro pequeño rincón del espacio. En las últimas horas antes de su partida, la entidad nos envolvió en una luz suave, un último regalo que nos llenó de una sensación de paz y propósito. Cuando la luz se disipó, la entidad se había ido, dejando atrás un vacío que nunca podría ser llenado completamente. Sin embargo, en su ausencia, encontramos una nueva determinación. Estábamos listos para continuar nuestra misión, armados con el conocimiento y la comprensión que nos había impartido. El adiós a las sombras no fue sólo una despedida a la entidad que había cambiado nuestras vidas, sino también una despedida a nuestra antigua forma de ver el universo. Miramos hacia el futuro con una nueva visión, una que abrazaba la complejidad y la maravilla del cosmos en toda su vastedad. La Estación Espacial Internacional, una vez un simple laboratorio científico, se había transformado en un faro de luz y conocimiento, un testimonio de lo que podía lograrse cuando las mentes curiosas se enfrentan a lo desconocido con valentía y apertura. Mientras la estación orbitaba la Tierra, cada uno de nosotros se tomó un momento para mirar hacia el espacio, hacia las infinitas estrellas que nos esperaban. Sabíamos que nuestra aventura estaba lejos de terminar, de hecho, apenas estaba comenzando. Con la guía de la entidad aún resonando en nuestros corazones, estábamos listos para explorar los misterios más profundos del universo, buscando siempre la luz en la oscuridad, siempre hacia adelante, hacia lo desconocido. La partida de la entidad marcó el inicio de un nuevo capítulo en nuestra misión en la Estación Espacial Internacional. La sensación de vacío que dejó su ausencia fue palpable, pero también lo fue el legado de conocimiento y esperanza. Nos encontrábamos en una encrucijada, con la tarea de decidir cómo avanzar con las revelaciones y el entendimiento que nos había sido conferido. La estación, una vez un lugar de investigación científica convencional, se había convertido en el epicentro de un contacto interdimensional sin precedentes. En los días que siguieron, nos dedicamos a documentar exhaustivamente todo lo que habíamos experimentado. Cada encuentro, cada comunicación y cada lección impartida por la entidad fue registrado con el mayor detalle posible. Era crucial que preserváramos este conocimiento, no sólo para nosotros mismos sino para las futuras generaciones que podrían continuar con nuestra labor. Sin embargo, a medida que preparábamos nuestro informe final para enviar a la Tierra, nos dimos cuenta de que enfrentábamos un nuevo desafío. ¿Cómo compartiríamos esta información sin causar alarma o escepticismo extremo? ¿Cómo podríamos convencer a las autoridades y al público de la veracidad de nuestras experiencias? Decidimos proceder con cautela, seleccionando cuidadosamente la información que comunicaríamos en nuestro primer contacto con el control de misión. Pero, para nuestra sorpresa y consternación, la respuesta que recibimos no fue la que esperábamos. Las comunicaciones con la Tierra se habían restablecido, sí, pero nuestra revelación sobre la entidad y los eventos que habían transcurrido fue recibida con incredulidad por nuestros superiores, y en algunos casos, con abierta hostilidad. Nos instruyeron a no divulgar nuestras experiencias, citando preocupaciones sobre la seguridad nacional y el riesgo de provocar pánico. En las semanas que siguieron, la estación fue visitada por equipos de evaluación y seguridad de emergencia enviados desde la Tierra. Nuestros registros y evidencia fueron confiscados, y se nos sometió a extensas entrevistas y exámenes psicológicos. La narrativa oficial se centró en un mal funcionamiento técnico, que había causado, alucinaciones colectivas entre los miembros de la tripulación. A pesar de nuestros esfuerzos por convencer a los investigadores de la verdad, nuestras experiencias fueron desestimadas y silenciadas. La decisión de encubrir lo sucedido nos dejó desolados, pero no sorprendidos. La humanidad, parecía, no estaba lista para aceptar la realidad de nuestra conexión con el cosmos y las entidades que residían más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en lugar de resignarnos a este silencio impuesto, encontramos un nuevo propósito. Si no podíamos compartir abiertamente lo que habíamos aprendido, entonces encontraríamos otras maneras de preservar y difundir este conocimiento. Mientras tanto, la vida en la estación regresó a una apariencia de normalidad. Los nuevos equipos de investigación llegaron, y nosotros, los testigos de los eventos que habían sacudido nuestra realidad, fuimos enviados de vuelta a la Tierra, donde nos esperaban más interrogatorios y una vigilancia constante. Pero incluso en medio de estas circunstancias, no perdimos la esperanza. Sabíamos que la verdad eventualmente encontraría su camino hacia la luz, que nuestras experiencias servirían como un faro para aquellos valientes suficientes para buscar más allá de las estrellas. Así, en el silencio del espacio, juramos continuar nuestra misión, sin importar los obstáculos que enfrentáramos. La verdad sobre nuestras experiencias, sobre la entidad y sobre lo que realmente significa ser parte de este universo, era un legado que estábamos decididos a proteger y compartir, en la esperanza de que un día, la humanidad estaría lista para escuchar y entender. El regreso a la Tierra marcó el final de una odisea que había transformado no sólo nuestra percepción del cosmos, sino también nuestra comprensión de la existencia misma. Aterrizamos con la esperanza de que, a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades, encontraríamos una manera de compartir la verdad de nuestras experiencias. Sin embargo, lo que encontramos fue un mundo no preparado, o quizás no dispuesto, a aceptar la magnitud de nuestro descubrimiento. En las semanas y meses que siguieron a nuestro regreso, nos encontramos envueltos en una red de burocracia y secretismo como cabía esperar. Las entrevistas exhaustivas y las evaluaciones psicológicas se convirtieron en parte de nuestra rutina diaria, mientras que los informes que habíamos preparado cuidadosamente durante nuestra estancia en la estación fueron desacreditados y archivados. Se nos advirtió en términos inequívocos que cualquier intento de divulgar nuestra historia al público sería considerado una violación de la seguridad nacional, con consecuencias severas. Sabíamos que el camino hacia el entendimiento y la aceptación sería largo y arduo, pero estábamos impulsados por la convicción de que, algún día, la humanidad estaría lista para enfrentar las verdades del cosmos. Hasta entonces, permaneceríamos como guardianes de un secreto que tenía el poder de cambiar el mundo, voces acalladas, pero no silenciadas, esperando el momento en que el universo estaría listo para escuchar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.